1860, 1910, 1900, 270 bushe, 9 metros, 148 líneas, sin fin de carga, sin cepillo. Tiene el modelo nuevo de la cepadura, de la gancho, 28, 28 más o más de 20 años, y el modelo nuevo de la cepadura, 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 Se ven toda la niña, 6 arañas Marcadores Aquí la tapadora está De vuelta Buen día Tiene varias llantas con juego La llanta Pumas limitadoras La mitad por lo menos lo cambian Discos, todavía están bien Media gota Esta buena De nuevo Esta semilla Hay que revisar rulemanes Hay una perdida por lo menos que vi Lo que tiene Falta de rueda, trazo y todo lo falta Dos Tres Fue enero Tres ��os Tres Llamas y el cuerpo está ahí